Michelle Renaud confesó que tendrá un cambio radical en su vida, pues cambiará su residencia y se irán a vivir a España. Ahora estamos por hacer el cambio de vida más importante para nosotros, y todo surgió en tres meses. Estamos por hacer el cambio de vida más importante para nosotros, y todo surgió en tres meses, ¿no? Comentó Michelle añadiendo, irme a una nueva ciudad que era mi sueño de toda la vida, que siempre decía que en algún momento. Aparte, yo me engañaba a mí misma porque decía, pues cuando esté viejita, porque tengo tantas cosas aquí. Ir a una nueva ciudad que era mi sueño de toda la vida, que siempre decía, bueno, en algún momento, y aparte yo me engañaba a mí misma así después cuando esté viejita. Y de pronto decir, no me importa ni siquiera mi carrera, porque es lo primero que me decían, pero de qué vas a trabajar, pero si tú eres actriz, pero si en México te va súper bien, es que no me importa dónde me vayas súper bien. Pero de qué vas a trabajar, pero si tú eres actriz, pero en México te va súper bien, es que no me importa dónde me vayas. O sea, lo que me importa es vivir esta experiencia. Tres meses ya armamos como todo nuestro ecosistema en otro lado.